En este vídeo te voy a enseñar a utilizar un mapa de corte y realizar las secciones necesarias para poder peinar el cabello hacia atrás. Es necesario realizar una sección central con forma cuadrada para que de esta forma tengas como guiarte en todo tu corte de cabello. Estas secciones te recomiendo no sean más anchas que uno de tus dedos. Posteriormente estaremos tomando secciones del lado izquierdo o del lado derecho. No va a haber ningún problema por eso estas secciones deben de ir tomando la misma longitud que la sección central que hicimos al inicio de nuestro corte. Repite el mismo procedimiento en el lado contrario para obtener el mismo resultado. Y que el cabello se pueda peinar hacia atrás. Si tú quieres aprender barbería te invito a mis cursos presenciales que llevo a cabo en la Ciudad de México. Puedes contactarme a mi número de celular el 55 38 86 61 25. Yo te atenderé personalmente. Si tienes alguna duda puedes dejarla aquí abajo en los comentarios. Como siempre te recuerdo mi nombre que es Juan Carlos tu barbero de confianza y todos somos Barber Family.